Arranca el empadronamiento masivo en Bolivia y los nueve departamentos y también en 33 países donde Bolivia tiene presencia consular. Existe un plazo establecido, así que nosotros le vamos a mostrar a continuación los detalles. Según el calendario electoral presentado por el Tribunal Supremo Electoral, hoy inicia el empadronamiento masivo en Bolivia y el exterior del país rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre. Las puertas de los centros de empadronamiento, los puntos de empadronamiento están abiertos, lo pueden hacer desde hoy. Para evitarnos las largas filas, el estrés, los reclamos. Entonces decirles a la población en general que les invitamos a que desde hoy inicien aquellas personas que cumplen los 18 años hasta el 20 de octubre y los que han cambiado de domicilio. Se habilitaron 1.474 puntos de empadronamiento en Bolivia y 258 en el exterior. Estos trabajarán de lunes a domingo hasta el 14 de julio. Quiero decirles que en todas las capitales de municipio y en todas las capitales de departamento existirán centros de empadronamiento fijos que atenderán a la población de lunes a domingo de manera continuada durante los 45 días. También los municipios y las provincias del área rural serán visitadas por brigadas móviles del Ceresi según un cronograma que ya se ha definido y que toda la población puede verificarlo en la página web del órgano electoral o en las páginas web de cada dirección departamental y tribunal electoral departamental consiguiente. Más de 1.700 personas a nivel nacional están desplegándose a partir de hoy para garantizar que la ciudadanía tenga la oportunidad de registrarse en el padrón electoral y el 20 de octubre ejercer su derecho de votar, de participar, de elegir. Así que con esta actividad, señora presidenta, se está dando cumplimiento a una actividad más del calendario electoral. Seguimos sobre este tema y de hecho existen equipos biométricos que han sido destinados a distintos puntos del país y también al exterior para realizar el empadronamiento. El Tribunal Supremo Electoral activará desde esta jornada 1.732 equipos de registro biométrico para comenzar con el empadronamiento masivo de ciudadanos que estarán habilitados para votar en los comicios de octubre. De ese total, 1.474 estaciones de empadronamiento biométrico serán habilitadas en los nueve departamentos mientras que 258 fueron desplegadas en 33 países donde Bolivia tiene representación diplomática. En el país las personas deberán registrarse usando su cédula de identidad vigente mientras que los residentes en el exterior podrán hacerlo con su carnet o pasaporte original. ¿Quiénes deben empadronarse? Las personas que hasta el 20 de octubre de este año cumplirán 18 años, es decir, la mayoría de edad, para poder sufragar. Además, deben registrarse quienes tengan que actualizar sus datos de domicilio para que el Ceresi les asigne la nueva ubicación de su recinto electoral para el día del sufragio. ¿Cuánto durará el proceso de registro? Se inicia esta jornada y se desarrollará durante 45 días. El registro electoral será en los nueve departamentos y en 33 países donde Bolivia tiene representación consular o diplomática. En el exterior, el proceso se llevará adelante en dos momentos. El primero, en 22 países donde hay mayor cantidad de con nacionales y desde el 30 de junio en 11 nacionalidades donde la presencia de electores es mínima. Recordemos que la Constitución Política del Estado, en su artículo 144, establece la edad del voto a los 18 años. Por tanto, los jóvenes comprendidos en esas edades votarán en octubre por primera vez.